Bueno, vea, tenemos unas espectaculares tulipanes, espectaculares, vea, heliconias, si señor, las heliconias, una entrada a uno de los glamping aquí, espectacular, aleco turístico, vea esta belleza que tenemos acá, que nos hemos encontrado, oiga, ahí esta como se llama, esta es la misma que yo conozco como la yota, no, esta se parece a la rascadera, pero tiene otro nombre, si, 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 pero es hermosa, vea eso, parece el mundo de los enanos, bori, 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 exacto, bueno aquí vamos, vea, un espectacular glamping, una belleza, esto vea, esto tiene hasta jacuzzi, no, 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 allá tremenda, esto lo hicimos nosotros, es un grupo, esta es la piscina de los alevinos, ok, que vista tan espectacular, oxígeno puro, el glamping, entonces aquí, aquí se está, la entrada al glamping, aquí le vamos a leer un poquito, esta belleza, primero glamping ecotel, ecotel la cristalina, esto tiene wifi, mire este espectáculo, es una belleza, esto es una belleza, vea, mire esto, espectacular, cama, con vista a la reserva, oh, esto es espectacular, espectacular, muy bien, arroba carlos Eduardo y llega Ortega, glamping ecotel la cristalina.